... Multiplique el rendimiento y la flexibilidad de su inversión con PlanComer. PlanComer, una nueva generación de banqueros. Un asesor de inversiones PlanComer lo espera en más de 600 sucursales en todo el país. PlanComer, una nueva generación de banqueros. Es todo lo que usted necesita para multiplicar la flexibilidad y el rendimiento de su inversión. PlanComer, una nueva generación de banqueros. No cambio por nada mi tarjeta PlanComer. Ancena de crédito PlanComer, su tarjeta de control. La tengo conmigo desde hace 10 años. Por eso, no cambio por nada mi tarjeta PlanComer. Ancena de crédito PlanComer. La tengo conmigo desde hace 10 años. Que esta Navidad esté llena de creatividad. ¡Canto! Es su tarjeta. Y los del año por venir. PlanComer, planComer,의額 opportunity. STL comprendo más y mejores servicios para brindarle hoy más que nunca un efectivo sistema de pago. Carjeta Bancomer, su sistema de pago Con Ficomer puedo hablar en las nubes con la tranquilidad de que expertos en Bancomer Obtienen para mí atractivos rendimientos Y eso es invaluable Demostrado, Ficomer, la diferencia de fondo en instrumentos de inversión Demostrado, Ficomer, la diferencia de fondo en instrumentos de inversión Cuando alguien tiene cuenta maestra Bancomer, te das cuenta Usted también haga todas sus compras y consumos con su tarjeta Bancomer Y gane fabulosos automóviles Ya lo sabe, con las tarjetas Bancomer, todo marcha sobre ruedas La línea número 2, claro, en instrumentos de Bancomer Aporo Internacional de Bancomer Siempre en la mejor etapa de su vida ¡Bancomer! Saque todo con sus tarjetas Bancomer Y participe automáticamente en los sortos semanales De un deportivo importado, último modelo ¿Quién dice que no se puede ganar un sueño? ¡Bancomer! Esta está bien F F F L F F F F F ...y abre el camino. Solo falta el niño. Este está bien. En todos los hogares de México, paz y felicidad. No sabe que pudiera, ¿eh? Pues bien, el mío, sí. Pues a qué banco va. Porque en Banco Amor, nuestro compromiso es servirle. Compróbelo, pero ahora sí, pero no hay otro. Tómenos el tiempo. En Bancomer, nuestro compromiso es servirle. Bancomer serán juntos y aparte. Porque gracias a su programa puntos efectivos, serán las mejores y más completas del mercado. Aquí, en Inversión Inmediata, la cuenta de ahorro preferida por más mexicanos. Con toda la solidez de Bancomer, a la línea que compruebe. Porque en Bancomer, nuestro compromiso es servirle. Estamos de su lado. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. A tu preferencia, Bancomer hace ganadores. Con un auto nuevecito, el carrito ese que tiene, lo vendes, lo rifas, lo regalas, o lo mandas a volar. Y que conste que no está ganando los neos. Esos tienen tecnología de punta. En Bancomer, nuestro compromiso es servirle. Por eso, a la hora de la verdad, Bancomer responde con hechos. Un saludo. 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 Oh, no sé, estarás haciendo lo que quieras. Porque en Bancomer, nuestro compromiso es servirle. Estamos de su lado. Mientras más la use, más dinero recibirás. Y nuestra gran empresa. En Bancomer, nuestro compromiso es servirle siempre. En un viaje por la naturaleza de México. Un ejemplo que nos compromete a cambiar de actitud. Bancomer en la educación. Y lo demás, páguelo como siempre. Con este nuevo plan de pagos fijos, en Bancomer le ayudamos a cuidar su dinero. Eso es justo lo que necesito. En septiembre, pégale a los premios para el Libretón y pégale a los premios. El Libretón BBV premia tu ahorro. Y los hornos eléctricos. En mayo, la emoción será aplastante con los premios del Libretón BBV. Y 7000 planchas. Tú también vuela a abrir el tuyo. El Libretón BBV premia tu ahorro. Disueños. De vida. Estaremos más cerca de usted que nunca. Cambiamos por un mejor futuro para todos. Bancomer. Más cerca de ti. En todo BBV, Bancomer y Tromex. El Libretón premia tu ahorro. En cualquier oficina BBV o Argentaria, apúntese al éxito. Por ahora un Libretón y consiga su regalo en las oficinas BBV o Argentaria. Con soles, súper repósito del Banco Continental. Libretón, la cuenta que mejor premia tus ahorros. ¿Todavía no la tenés? Libretón, la cuenta que premia tu ahorro. ¿Qué más? Nadie premia tu ahorro como el Libretón Bancomer. Ahora, el Libretón premia su ahorro. En esta temporada, paga todo con tarjeta al Bancomer. Y por cada 500 pesos, participa. A sus deseos, realidad. Consigala un auto cada día. Además, cinco superdepósitos. Y hasta mil premios cada día. Nadie premia tu ahorro como el Libretón Bancomer. ¿Y tú? ¿Ya tienes el tuyo? ¿Te urgen tres meses de tu sueldo? Si recibes tu nómina en Bancomer, el creditón te los da. Sin aval ni garantía. Solicítalo ya. Bancomer, adelante. Nadie premia tu ahorro que el Libretón. Bancomer, adelante. O gana el pago total de tus compras con tarjetas de crédito y débito Bancomer. Tarjetas Bancomer. Sueña, compra y gana. Bancomer, adelante. Si recibes tu nómina en Bancomer, el creditón te los da. Para que hagas lo que quieras. Solicítalo en tu sucursal. Cuando cada día, uno de los más de 35 mil premios que hay para ti. Compruébalo. Nadie premia más tu ahorro que el Libretón. Bancomer, adelante. Si sigues de inmediato y sin garantía. Solicítalo ya. Con Bancomer, adelante. Hoy premia tu saldo en 4.500 pesos. Bancomer, adelante. Soy de LVA, Banco Bautilitario. Presidente, adelante. La tarjeta que revoluciona. Pusión de pagar. La seguridad. Compra de todas las familias. Feliz tu oportunidad. LVA, Banco Bautilitario. Adelante. Son primeros de la vida. Banco francés. Sentite seguro. BBVA, Banco francés. Adelante. Hablando claro. BBVA, Morquets. Adelante. BBVA, Banco francés. Adelante. Consigue lo que tanto quieres. Ahorra. BBVA Banco Continental. Adelante. Cero de su opción por adelantado al abrir un plan de comisiones. BBVA, adelante. Toma, adelante. Con autoseguro Bancomer, lo último que te preocupará será tu auto. Con Bancomer, adelante. Tanto un univisa cada día y más de 35.000 premios. Por cada 3.000 pesos participas. Adelante. Nadie premia más tu ahorro que el Iberton. Con Bancomer, adelante. Tu cuenta o incrementa tu saldo. Por cada 3.000 pesos participas. Compruébalo. Nadie premia más tu ahorro que el Iberton. Con Bancomer, adelante. Nadie premia más tu ahorro que el Iberton. Con Bancomer, adelante. Paga todo con tus tarjetas Bancomer y participa en las esferas del millón de dólares. Con Bancomer, adelante. Mientras más pagas con tus tarjetas Bancomer, más oportunidades tienes de ganar con las esferas del millón de dólares. Con Bancomer, adelante. Tendrías que es cliente para creerlo. Garantías BBVA, la primera. Porque no nos conformamos, aprobamos tu préstamo por teléfono y al instante. Si no lo desembolsamos en una hora, la primera cuota es gratis. BBVA, Banco Continental, adelante. Garantías BBVA, la segunda. Porque no nos conformamos. Si tienes un reclamo por compras con tu tarjeta de crédito y no lo solucionamos en tres días, te abonamos lo reclamado. No te conformes. BBVA, Banco Continental, adelante. Con tarjeta de crédito de Banco Francés, tenés un 15% de descuento en combustible todos los domingos en todas las estaciones de servicio hasta fin de año. Y la gente agradecida. BBVA, Banco Francés. Sele el pésimo aniversario del libretón. Ganan una Jeep Compass cada día y miles de premios. Con Bancomer, adelante. En Bancomer, la estrella eres tú. Yo pago con puntos. Una vez más, tarjetas Bancomer te hacen millonario y en dólares. Paga todo con ellas y gana un millón de dólares cada semana. Con Bancomer, adelante. Una vez más, tarjetas Bancomer te hacen millonario y en dólares. Paga todo con ellas y gana un millón de dólares cada semana. Con Bancomer, adelante. ¿Ustedes que todos somos nominados? Con nómina Bancomer, también tienes fondo nómina con seguro de desempleo y muchos beneficios más. Pide que te depositen en nómina Bancomer. Con Bancomer, adelante. Sea el empresario del año y nomine a sus empleados con nómina Bancomer. Con Bancomer, adelante. ¿La clasitamos? Aquí estamos. Bien. Hipoteca fácil BBVA. Fácil hoy, fácil mañana. Si tú eres de los que no se conforman, lo mínimo que puedes esperar de un banco es que piense como tú. Por eso, además de contar con nuestra experiencia en el Perú, no nos conformamos y te damos la experiencia internacional del grupo BBVA, uno de los grupos financieros más importantes del mundo. Hemos sido elegidos por tres años como el mejor banco del Perú, pero no nos conformamos. Queremos ser el mejor banco para ti. BBVA Banco Continental, adelante. Por suerte llegó la tarjeta recargable del Banco Francés. Cargala y adelante. Désela a tu hijo o a quien quieras y recárgala cuando lo necesiten. Tranquilidad para vos y libertad para ellos. ¿Quieres disfrutar la vida hoy? BBVA Banco Francés, adelante. BBVA Banco Francés, la cuenta de ahorros con la que puedes ganar viajes a California y videojuegos. Lo más chido de ahorrar es ganar. Con Bancomer, adelante. La primera y única que puedes armar con los beneficios que más te convengan. Pídena hoy y empieza a usarla hoy mismo. Elegir es ir adelante. Con Bancomer, adelante. Den al instante un juego de cinco refractarios. Córrele porque se acaban. Con Bancomer, adelante. Protégelo con autoseguro Bancomer. Fácil de contratar y cómodos pagos mensuales. Contrátalo ya en tu sucursal. Con Bancomer, adelante. Proque el dinero que traes rodando con autoseguro Bancomer. Contrátalo fácil en cualquier sucursal con pagos mensuales. Y tú, ¿cuánto puedes perder hoy? Con Bancomer, adelante. Date vida de dueño. Nadie hace más dueño que Bancomer. Con Bancomer, adelante. Cobra cuenta o incrementa tu saldo. Lo más chido de ahorrar es ganar. Con Bancomer, adelante. Abre tu cuenta de Libretón. Ganan miles de premios. O una G-4. Último modelo. Con Bancomer, adelante. Tres un gran valgillero de la colección y nunca tendremos una camiseta de hoy. Córrele porque se acaban. Con Bancomer, adelante. Córrele porque se acaban. Con Bancomer, adelante. Por cada 500 de los estados de la planta, que te salió en la revista. Participas por hoy, ya que nos dejamos día. Con Bancomer, adelante. Pues... Por un futuro más seguro para ti. Con Bancomer, adelante. Para el seguro Bancomer, es como si no pasara nada. Con Bancomer, adelante. Mejor usa el nuevo Provinet de BBVA Banco Provincial y disfruta de 70 servicios en línea, además de la máxima seguridad que te ofrece la nueva tarjeta de coordenadas. BBVA Banco Provincial, adelante. Ya soy dueña de mi DEPA y de mi espacio. Ahora que soy independiente, creo que puedo alcanzar lo que sea. BBVA Bancomer, adelante. Banque más créditos hipotecarios otorga en México. BBVA Bancomer, adelante. Por eso te ofrecemos un crédito hipotecario de acuerdo a tus necesidades. Por algo somos el banco que más créditos hipotecarios otorga en México. Con créditos hipotecarios Bancomer, sé el dueño de tu casa hoy. Acerca con nosotros. BBVA Bancomer, adelante. En el mercado, podrás entrar al sorteo de 100 consolas. Con BBVA Bancomer, adelante. Tengo... Con la quincena del ahorro, mi dinero está seguro y cada vez tengo más. Con BBVA Bancomer, adelante. La cena, mi tarjeta Bancomer. Cada vez que la uses, puedes ganar 60 votos y 100.000 premios en efectivo. ¿Y tú? ¿Dónde la vas a pasar? Con BBVA Bancomer, adelante. Ahora tengo una cuenta express BBVA Bancomer, con 500 pesos. ¡Tú también! ¡Vamos al instante! Recuerda, disfruta la vida con Lala y BBVA. Con los productos hipotecarios, para que quieran bien la entrada, pagues milos. Con BBVA Bancomer, adelante. La cena, mi tarjeta Bancomer. Cada vez que la uses, puedes ganar 64 votos y 100.000 premios en efectivo. ¿Y tú? ¿Dónde la vas a pasar? Con BBVA Bancomer, adelante. Cobrar con descuentos es usar Bancomer a tu favor. Solo paga, gana, disfruta y vive la vida Bancomer. Con Bancomer, adelante. Grande, usa Bancomer a tu favor con tus puntos. Solo paga, gana, disfruta y vive la vida Bancomer. Con Bancomer, adelante. Como yo, usa Bancomer a tu favor y aprovecha hoy tu préstamo preaprobado. Con Bancomer, adelante. Usa Bancomer a tu favor y solicita hoy tu préstamo. Con Bancomer, adelante. Solo paga, gana, disfruta y vive la vida Bancomer. Con Bancomer, adelante. Con Bancomer, adelante. Vamos a comer a tu favor. Acude con tu ejecutivo y pregunta por la familia de fondos de inversión para realizar esos proyectos que tanto has querido. Con Bancomer, adelante. Para realizar esos proyectos que tanto has querido. Con Bancomer, adelante. Con Bancomer, adelante. Inversión para realizar esos proyectos que tanto has querido. Con Bancomer, adelante. Porque tu auto es mucho dinero. Con seguros Bancomer, adelante. Porque tu auto es mucho dinero. Con seguros Bancomer, adelante. Con seguro Bancomer. Con tarifas bajas, pagos mensuales y las redes sucursales más cerca de ti. Con seguros Bancomer, adelante. Para que tus clientes siempre puedan pagarte con tarjeta. Así es la revolución de las pequeñas cosas. En BBVA estamos cambiando lo que tu banco significa para ti. Participa en el sorteo de una de las cuatro camionetas Hyundai Tucson 2017. BBVA Continental. BBVA Bancomer. Creando oportunidades. Tu celular, BBVA Continental. Creando oportunidades. ¿Uga, uga? Con celular y en la web. BBVA Continental. Creando oportunidades. Hay un piloto acá. ¡Uga! Le adiós al Uga, uga. Con efectivo móvil podrás enviar dinero para que lo retiren desde el cajero con una clave y sin necesidad de una tarjeta. BBVA Continental está en tu celular y en la web. BBVA Continental. Creando oportunidades. Me imagino que tendrán para el pasaje. Uga. La calle. Hoy las oportunidades están en tus manos y el banco en tu celular y en la web. BBVA Continental. Creando oportunidades. Quería seguir. Uga. En BBVA avanzamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. BBVA francés es ahora BBVA. Creando oportunidades. Fatalece su relación. De centro. BBVA. BBVA. Creando oportunidades. Frecuenta en la super salva cercana. BBVA. Creando oportunidades. Deuda. Que ahora es tu asesor financiero. BBVA. Creando oportunidades. Y la de tu familia. BBVA. Creando oportunidades. BBVA. Gracias.